Gracias, presidente. Bueno, estando de acuerdo al 100%, prácticamente con todas las intervenciones, con el contenido de las intervenciones que se fixó hasta ahora, chócame comprobar un poquitín la posición del grupo interpelante. Parece un pelín inconsistente, ya que en el último pleno, mismamente, sin ir más chonche, sentí como defendían el repliegue de lo público para favorecer el avance del sector privado. Sí que así, si decidieron invertir la línea política, yo hay algo que aplaudo. Aunque, por si acaso, güey están intentando xugar al polibono, pues decir que no nos confunden, que sabemos que tanto el Partido Popular como el PSOE están golpeando con la misma contundencia al sistema sanitario público. La atmósfera de precariedad laboral, que ya se respira durante el año en la sanidad asturiana, los meses de verano vuelvese ya completamente asfixiante. Las listas de espera, la saturación de plantas y centros de atención primaria, y es fruto de una nefasta planificación de recursos humanos. Pero llega este problema, que ya es estructural, agrávase cuando se evita cubrir los descansos del personal. Aunque disminuye, en cierta medida, el número de ingresos, failo, en una medida muy mayor, la plantilla disponible para atenderlos. Y esto traduce, evidentemente, en una sobrecarga de los profesionales que atienden a una ratio mayor de pacientes. Para aquellas sustituciones que magnánimamente deciden cubrir, la mecánica lle es absolutamente perversa, de desguaz, literalmente. Las condiciones de traballo de los eventuales fan que algunas de las bolsas queden absolutamente desiertas, como en Ubieu. Poucos son tan duros como los eventuales del Área 7, que resisten las vexaciones del sou xerente, por cierto. Los trabajadores están poniendo en evidencia que los que firman con la mano izquierda la defensa de los servicios públicos, después administran de forma completamente autoritaria, ya con el rigor de la derecha. Estamos reclamando, por tanto, que ajusten la plantilla en función de la carga asistencial que la da la epidemiología. Eso no hay algo que se pueda modificar. Lo que tenemos es que contratar a más personal. Aparte, como ya se comentó, en el Álvarez Buya ye imposible atender a los enfermos con una sola enfermera por planta. Señoría, vaya conmigo. Acabo ya. No niegue la realidad, salvo que quieran vendernos ahora las listas de espera en atención primaria como un elemento de innovación en la gestión. Porque usted mismo reconoció que esto sucedió este verano, con lo cual sí hubo este tipo de problemas. Y recordar también que el problema de los eventuales del Área 7 viene de aplicar como norma la cláusula de excepcionalidad del decreto de jornada del SESPA, por el cual permiten concatenar el trabajo de algunos médicos llegando a jornadas maratonianas de hasta 48 horas, mientras otros están nacay en sin trabajo. Nada más. Creo que ya abondo. Gracias. 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 Gracias.